Hago Arámbulo, juez sumariante del Consejo Municipal de Cochabamba, ratificó la destitución de Huilder Corzo, el funcionario que denunció por extorsión y cobros irregulares a la concejal de demócratas Rosmery Yusco. La sanción, según Arámbula, se debe a que abandonó su fuente laboral por media hora. Ha ratificado la resolución sumariante, 014 de diciembre de 2017. A él se lo ha destituido no por llamar por teléfono, se lo ha destituido por haber abandonado el trabajo. Corzo califica de injusta la determinación del juez sumariante considerando que su pareja está embarazada de siete meses y que a la concejal Yusco por el delito de extorsión y cobros irregulares se la sancionó con un mes de suspensión. Por una parte a la conceja Yusco solo le dieron un mes de suspensión y a mí me están sancionando por algo que salí unos 19 minutos a comprar comida, salí y me están dando mi destitución. Más antes no me decían nada, sabían que yo me iba a comprar comida. El abogado del funcionario señaló que apelarán esta determinación administrativa. Lo que corresponde es el recurso jerárquico que va a ir en consulta a un sumariante o ante el alcalde y él es el que va a determinar si este proceso va a ratificarse o no. Pero muy al margen de ello, fuera de toda la lógica, él tiene inamovilidad laboral, es decir, hasta que su hijo ya ha nacido, cumpla un año, no pueden sacarle. Para concejales del MAS la determinación más allá de ser injusta es amedrentamiento y va contra las normativas laborales. Les informó Inés Antezana y Jonathan Molina para Villala Televisión.